Es un animal diminuto que aparece en las noticias. La abeja melífera es una piedra angular en el medio ambiente, esencial para nuestra alimentación. Pero este animal se está extinguiendo en todo el mundo. En cuestión de días, toda la población abandona la colmena y creemos que se van a morir a algún lado. Es una calamidad y representa una gran pérdida. Un tercio de las abejas que había en Estados Unidos ha desaparecido. Son unas 800.000 colmenas en total. Los científicos se apresuran para intentar resolver este misterio, siguiendo una pista que les lleva desde Estados Unidos hasta el sur de Francia, de las montañas de España a Inglaterra, hasta llegar a Australia y China. Si la ciencia no logra frenar esta extraña epidemia, la abeja melífera desaparecerá para siempre y se llevará con ella todo el color y la vitalidad del planeta Tierra. El silencio de las abejas. El amanecer frenético de la ciudad. Los trabajadores salen de sus casas, desplazándose como si se tratara de un perfecto y productivo ballet. Pero por la tarde, los trabajadores desaparecen. No queda ni rastro. No han quedado restos de los cuerpos. Desapariciones en masa como esta están teniendo lugar en todo el planeta. No se dan entre los humanos. Se dan entre millones de abejas. Fue en un mes y un día desde que las puse allí hasta que regresé. Habían desaparecido. Te acercas a una colmena que estaba llena de abejas, miles de ellas, y unos cuantos días después han desaparecido casi todas. Los apicultores de todo el mundo están alertando de esta crisis. Un fenómeno que ha sido bautizado con el nombre de problema de colapso de colonias y que ha estado vaciando colmenas en por lo menos 35 estados. Desde Europa hasta Sudamérica, las abejas siguen desapareciendo. Está ocurriendo algo distinto de lo habitual y no sabemos cómo actuar porque tampoco sabemos qué lo está provocando. Por eso es un tema tan preocupante. Y aunque sea un insecto tan pequeño, su desaparición tendría terribles consecuencias para los humanos. Son criaturas muy pequeñas. Tienen un cerebro muy pequeño, pero son los polinizadores más importantes del planeta. Son responsables de un tercio del total de comida que se produce en Estados Unidos. Las abejas polinizan unos 100 cultivos de los que consumimos. Frutas, verduras, frutos secos, semillas e incluso fibras como el algodón. Solo en Estados Unidos el valor de su producción asciende hasta los 15.000 millones de dólares. Esperamos que esta especie realice el trabajo de polinizar, pero tiene problemas. Si no queremos comer solamente maíz, trigo y arroz, necesitamos a las abejas. Sin las abejas, la vida tal como la conocemos no existirá. La desaparición de las abejas ha generado una investigación global en la que los apicultores y científicos intentan responder a la pregunta. ¿Por qué desaparecen las abejas? Algunos de los agentes presuntamente culpables son los pesticidas tóxicos, parásitos, la malnutrición e incluso un virus parecido al VIH que está arrasando el mundo de los insectos. Buscamos pistas, huellas de alguna infección. Ahora decimos que, en esta investigación, CSI se une a la agricultura. El problema de colapso de colonias ha sorprendido a todo el mundo al poner de manifiesto que el futuro de nuestra alimentación se basa en la abeja melífera. Todos los años, en el mes de mayo, David Hackenberg, un apicultor de Pensilvania, se lleva a sus abejas hasta Maine para que trabajen durante unas semanas en los estériles campos de arándanos. Hay 2.600 colmenas y cada una de ellas tiene 30.000 abejas. Las distribuye por la granja de 2.800 hectáreas en las que las flores de los arándanos acaban de abrirse. Por 90 dólares la colmena, David dejará a sus abejas en los campos durante tres semanas. Las abejas saldrán a buscar polen para las crías y durante este proceso harán posible que crezcan más cultivos de arándanos en la zona. Sin las abejas no habría frutos que recolectar. Toda la industria depende de que estos animales tan trabajadores se mantengan sanos. Pero cuidar a un ejército de 36 millones de ejemplares puede ser una tarea complicada. Todo supone un peligro para ellas, desde el clima hasta los depredadores locales. En Maine, el aroma irresistible de la miel atrae a otra gran amenaza para la especie. Los osos. ¡Los osos! Cuando sus casas y sus reservas de polen quedan destruidas, se enfadan. No están contentas. El gerente del campo, Darin Hammond, tampoco está demasiado contento. Cada una de las colmenas que los osos destrozan la paga de su bolsillo. 100 dólares el panal. La factura total de Darin por alquilar los panales ascenderá a los 900.000 dólares. Para asegurarse de que es rentable, él mismo comprueba la actividad en las flores. Hay que tomar un metro cuadrado como referencia. Esperar un minuto y contar las abejas que aparecen. Si ves dos abejas y media por minuto, estás teniendo la polinización adecuada. Las abejas han estado realizando este trabajo durante 100 millones de años. Desde que empezaron a evolucionar paralelamente las plantas con flor, formando de este modo un equipo perfecto. Buscan polen con muchas proteínas en las flores y las plantas les recompensan con un líquido azucarado llamado néctar. Algunas abejas desarrollan una anatomía especial para recolectar el néctar de manera más eficiente. Entre ellas, la mejor era la apis melífera, la abeja melífera. Una maravilla de la arquitectura. El diseño de la melífera es una elegante fusión de forma y funcionalidad. Con la ayuda de una proboscide, hurgan en el fondo de los pliegues de la flor para llegar al néctar. Y disponen de unas poderosas mandíbulas con las que pueden comer, alimentar a sus crías y moldear la cera. Sus dos ojos están compuestos por 6.900 lentes y cubiertos por pelos sensibles a la velocidad del viento. Tres ojos adicionales, llamados ocelos, son los receptores de la luz gracias a la que se orientan. También disponen de cuatro alas con unos pequeños ganchos que baten 230 veces por segundo. Para defenderse, tienen un aguijón con la punta serrada que pueden usar una sola vez porque les cuesta la vida. Las piernas traseras son algo más gruesas y disponen de unas testas para poder llevar el polen al panel. Su cuerpo está cubierto de unos pelos muy finos que producen electricidad estática mientras el animal vuela. Cuando éste aterriza en una flor, el polen salta literalmente sobre su cuerpo. Parecen uno de los grandes inventos de la ingeniería, son perfectas para todo lo que tienen que hacer y en el transcurso de su vida su anatomía cambia al ritmo que cambian las tareas que deben realizar. Cuando una abeja transporta el polen de una flor a otra, los ovarios fertilizados de la planta se convierten en frutos maduros. Esta es la alianza más antigua y fructífera de la naturaleza. Pero hoy en día esperamos que las abejas sigan funcionando de manera natural a un nivel muy poco natural. Noviembre de 2006. David Hackenberg abrió las colmenas y se dio cuenta de que el 70% de las abejas había desaparecido. 400 colmenas de abejas que hacía un mes parecían estar sanas estaban vacías. David llevó varias de estas agonizantes colonias de abejas a un apicultor de Pensilvania, Dennis Van Engelsdorp. Dennis ha puesto en cuarentena algunos de los panales que sufren estos problemas. Sufren un síndrome muy extraño, totalmente distinto a lo que ha visto hasta ahora. Está claro que ha habido otros problemas, pero nunca había visto nada similar a lo que estamos viendo actualmente. Cuando las abejas se ponen enfermas, se sacrifican y abandonan el panal para morir, evitando de este modo la infección del resto de la colonia. Pero esto es una evacuación masiva. Los apicultores están cada vez más alarmados e informan de la desaparición de millones de abejas que no dejan ningún rastro. Y aún es más raro que los insectos que invaden las colonias para robar miel y polen se marchan de las colmenas sin sufrir represalias. En cuestión de unos meses, la epidemia llega a límites insospechados. Si pensamos en las cifras de las que estamos hablando, quiere decir que un tercio de las abejas que había en Estados Unidos ha desaparecido. Son unas 800.000 colmenas en total. Al principio de la primavera, el fenómeno ya ha sido bautizado Problema de Colapso de Colonias o CCD. Una colonia sufre el CCD cuando se empieza a notar un rápido descenso de la población adulta. Lo que hemos podido observar es que las abejas adultas, cada vez más jóvenes, se marchan de la colmena para morir en otro lado. Esta de aquí está casi vacía. En el plazo de una semana, más o menos, solo tendremos a la abeja reina rodeada de unas cuantas más. Mientras el CCD sigue matando las poblaciones de abejas en las colmenas en Estados Unidos, también llegan informes de sucesos parecidos de varios lugares en el mundo. Las abejas desaparecen en Italia, Polonia, Portugal, en Centroamérica y Sudamérica. En Croacia, los apicultores afirman que unos 5 millones de abejas desaparecieron en menos de 48 horas. Estas desapariciones fascinan al público en general. Mientras los medios se dedican a publicar especulaciones sobre las causas de este colapso. Una de las teorías afirma que los teléfonos móviles interfieren en su sistema de navegación. La teoría de los teléfonos móviles se generó a partir de una afirmación muy ambigua que apareció en un estudio británico. El tipo que había realizado el estudio con los móviles en Alemania había puesto un teléfono inalámbrico en una colonia y lo hizo sonar. Fue una idea terrible y él ha renegado de todas sus especulaciones, pero esa teoría caló hondo. El siguiente sospechoso es un antiguo y letal enemigo de las abejas, un ácaro llamado barroa, que mató a la mitad de las abejas melíferas que murieron en Estados Unidos en los 80. Pero esta vez las cosas son muy distintas. Con los ácaros vemos a abejas arrastrándose por el suelo después de sufrir sus ataques. En este caso no hay cuerpos de abejas muertas por ningún lado. Las abejas se habían ido, habían desaparecido. En este momento ninguno de los factores conocidos que se habían dado brindaba una explicación para el CFD porque nunca habíamos visto una desaparición de abejas de tal magnitud. Los científicos luchan para intentar entender qué causa la mayor desaparición de ejemplares en una de las sociedades animales mejor organizadas y complejas del reino animal. Un paralsano funciona con la misma perfección y fluidez que cualquier organismo sano. En el centro de la actividad encontramos a la reina, una máquina de poner huevos. En realidad, la reina es esclava de sus deberes. Poner 2.500 huevos al día implica poner unos 2 millones en el transcurso de su vida. Las obreras son todas hembras y forman la mayor parte de la colonia. En una colmena con 30.000 abejas, solo unas 100 son machos, los zánganos. Disponen de unos ojos y un cuerpo más grandes y no están preparados para recolectar polen o néctar. Así que deben confiar en que las obreras les alimentarán. Pero el valioso trabajo que realizan las obreras también tiene sus consecuencias. En verano suelen vivir 30 días, mueren a consecuencia del trabajo. Pero la colmena se va renovando constantemente con las nuevas generaciones que están preparadas para trabajar desde el mismo momento en el que rompen el cascarón. Cuando la abeja tiene tres semanas, se convierte en recolectora y se pasará el resto de su vida recolectando el polen y el néctar de las flores. Llega a desplazarse hasta nueve kilómetros y medio y sorprendentemente siempre regresa al mismo panal. Cuando descubre un lugar con polen abandonado, recluta a otras obreras usando una de las formas de comunicación más extrañas que conocemos, un baile. Informa a las otras abejas de que ha encontrado comida y de que se encuentra en tal dirección respecto al panal, a tal distancia de allí. Esa información de la distancia y la dirección está codificada simbólicamente en unos movimientos y sonidos que ella misma realiza. A 30 metros, girad a la derecha y a 15 metros más allá, a la izquierda. Este baile es el único lenguaje simbólico conocido aparte del de los primates y el de los humanos. No hay nada comparable a este lenguaje de la danza de la abeja melífera. Es una de las siete maravillas del mundo del comportamiento animal. Desde el inicio del CCD hay menos danzas en las colmenas. Las recolectoras salen a buscar polen y nunca regresan. El caso de las abejas que desaparecen está al frente de una crisis mucho más profunda. No solo son las abejas los animales polinizadores que desaparecen. Otros también lo han hecho durante décadas. Los polinizadores en general han sufrido las consecuencias de la industrialización, la urbanización, el trastorno de los hábitats y la introducción de especies invasivas. Y ahora están muriéndose a millares. Las abejas y las mariposas no suelen ser noticia, pero los científicos ya han empezado a alertar de que si la disminución de abejas y otros polinizadores sigue así, podríamos sufrir una crisis mucho más amplia e inmediata que el calentamiento global. Tres cuartas partes de las plantas del planeta dependen de la polinización animal. No pueden reproducirse sexualmente sin la colaboración de estas criaturas. Si tratamos de eliminar mentalmente tres cuartas partes de lo que vemos, nos daremos cuenta de que hay razones para preocuparse. Mientras el número de polinizadores sigue menguando, la agricultura intenta incrementar las cosechas. En 2006, el número de abejas en Estados Unidos estaba tan bajo que por primera vez en 80 años tuvieron que importar abejas de otros países. El gobierno se decantó por Australia y ahora una lucrativa industria de exportación de abejas las envía en barco desde allí hasta Estados Unidos. Con el inicio del CCD, los apicultores llenan sus panales desesperadamente con abejas australianas. Es una solución rápida, pero que no frena el coste de las pérdidas. Las pérdidas este año ascienden hasta los 450.000 dólares. Es el coste de devolver a las abejas a sus cajas, la pérdida de contratos, la pérdida de las cosechas de miel. No hay manera de recuperarnos y tampoco podremos soportar un año más como este. Los apicultores están al borde de la ruina. Las granjas no tienen comida. Los apicultores han decidido consultar con los científicos para resolver el misterio del CCD antes de que otra ronda de desapariciones de abejas lleve a la agricultura a un callejón sin salida. Diana Cox-Foxter de la Universidad de Penn State lleva años estudiando las enfermedades de las abejas. En noviembre de 2006 recibió una llamada de teléfono desesperada de un apicultor David Hackenberg. David Hackenberg me llamó y me dijo todas mis abejas están muriendo. No había abejas en las colonias ni en el suelo. Tenía unas cuantas en las que aún quedaban algunos ejemplares que empezaban a estar mal. Así que fuimos a buscarle unas cuantas para empezar a investigar con ellas. Rápidamente la doctora Cox reunió a un grupo de científicos que investigan sobre las abejas para ponerse a estudiar esta creciente epidemia. Consiguió la ayuda de los mejores profesionales de todos los campos toxicología, biología e incluso de los que se dedican a las enfermedades humanas. El Laboratorio de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Colombia es el mejor centro de investigación de patologías humanas de Estados Unidos. Este laboratorio lleva a cabo innovadores estudios sobre enfermedades como el virus del Nilo Occidental, el síndrome respiratorio agudo severo SARS o la encefalitis. El equipo empieza poniendo a prueba unas cuantas muestras de las abejas de los panales en los que se da el CCD. Analizan el ADN y peinan los resultados para separar el ADN de las abejas del de otros agentes patógenos u organismos infecciosos que puedan encontrar dentro de las abejas. Lo primero que nos preguntamos es ¿esto es parte del ADN de la abeja o no? Si no es ADN de las abejas es posible que sea un buen hallazgo. Estamos buscando cualquier tipo de agente patógeno que pueda estar causando el CCD. Si encontramos el virus trataremos de secuenciarlo por completo para poder comprobar si se trata de una nueva especie de un virus existente o si es un virus que ya conocíamos. Con las primeras muestras realizan un descubrimiento sorprendente. Las abejas no sufren de una sola enfermedad sino de un gran número de ellas. Enseguida se dan cuenta de que señalar a un único culpable no será una tarea fácil. Nos topamos con varios virus bacterias y hongos. Algunos hace muchos años que están en Estados Unidos pero eso no es lo que tratamos de encontrar. Lo que intentamos es toparnos con algo que ha aparecido recientemente y que solo estará presente en las colonias que sufren el CCD. Con una lista tan larga de problemas a los que se enfrenta la abeja melífera averiguar cuál de ellos es el responsable requerirá altas dosis de creatividad. Dennis Van Engelsdorp cree que hay que estudiar las abejas como si fueran médicos forenses. Empieza obteniendo muestras de las colmenas con CCD. Dennis y su equipo realizan la autopsia de 100 abejas al día. Desde el principio quedan sorprendidos con lo que descubren. Empezamos a mirar las entrañas de las abejas y tenían una patología muy grave. Encontramos tejidos con cicatrices y nos dimos cuenta de que no teníamos ni idea de por qué sucedía. Algunas abejas tenían granos de polen enteros que no habían digerido. Seguían comiendo y comiendo porque el alimento no les nutría. Algunas tenían una especie de paquetes de color blanco en el sistema digestivo. Teníamos todos estos factores y no sabíamos qué significaban. La investigación realiza otro descubrimiento sorprendente. Los hongos que crecen en los tejidos de las abejas son parecidos a algunas muestras que se encuentran en los seres humanos con los sistemas inmunológicos deprimidos. Puede ser que las abejas estén sufriendo un virus parecido al SIDA. Hemos comparado esta enfermedad de las abejas con el SIDA ya que parece que el sistema inmunológico de las abejas está deprimido. Tanto si el causante es un organismo vírico por ejemplo como si se trata de otros factores como el nutricional o el químico un pesticida por ejemplo tendremos que seguir investigando. Los pesticidas son otros de los sospechosos en la investigación. Los pesticidas son un tema en boga en Francia donde las abejas y la apicultura tienen una gran tradición. en París las colmenas de abejas están repartidas por los parques y el apicultor Jean Pocton cuida a sus abejas en uno de los lugares más prestigiosos de la ciudad en el tejado de la ópera de París. Jean piensa que a las abejas de ciudad les va mejor que a sus compañeras del campo. Los panales viven mejor en las ciudades porque aquí los árboles y las plantas están protegidos ya que no se usan pesticidas. La batalla de los franceses se remonta a los años 90 cuando los agricultores empezaron a usar un nuevo tipo de pesticida llamado neonicotinoides. Los productos químicos contienen neurotoxinas y se rociaba los girasoles con este producto flores que son una de las fuentes de polen preferidas de las abejas melíferas. Poco después las abejas empezaron a desaparecer. El gobierno francés prohibió este producto pero incluso después de la prohibición el número de abejas seguía disminuyendo. El toxicólogo Axel de Curti investiga si los pesticidas tuvieron algo que ver en las pérdidas de abejas que se dieron en Francia. Aquí tenemos una caja que fue expuesta a una dosis importante del producto. Les dimos un jarabe que contenía una fuerte dosis del pesticida. Tres horas más tarde apreciamos algunos síntomas de envenenamiento. Las pruebas revelan que los pesticidas pueden causar los mismos síntomas que hemos observado en las abejas con CCD. Pérdida de apetito y de memoria desorientación pero sigue afirmando que no es suficiente para dar una explicación a la muerte masiva de abejas en Francia. Después de pasar varios años estudiando este producto hemos llegado a la conclusión de que se debe a diversos factores. Está claro que el pesticida es muy tóxico para las abejas pero están expuestas a dosis muy bajas y la despoblación tiene que verse incrementada por otros factores. En la Universidad de Penn State el grupo que investiga el CCD se centra en averiguar si los pesticidas están entrando en las colmenas de alguna forma. Marian Fraser lleva a cabo un estudio sobre cómo les afectan los productos químicos que hay en el ambiente a las abejas. Ahora se dedica a comprobar si los nuevos pesticidas mucho más tóxicos pueden explicar por qué las abejas no consiguen regresar a su panal. Por los estudios que se han estado realizando en Francia sabemos que pueden afectar el comportamiento de las abejas sobre todo su capacidad para aprender. Si los pesticidas perjudican su aprendizaje puede ser que por eso no puedan regresar a la colmena. Después de colocar varias colonias de abejas en campos que habían sido rociados con estos productos químicos Merian recoge muestras del polen del panal. Las pruebas dan resultados preocupantes. El polen contiene más de 40 productos químicos distintos. Tememos que los pesticidas depriman el sistema inmunológico de las abejas. Si lo hacen y se presenta un factor patógeno las abejas morirían porque el sistema inmunológico habría recibido un impacto muy negativo. Los estudios han podido comprobar que muchos pesticidas son tóxicos para las abejas. Pero incluso en las zonas en las que no se han usado pesticidas las abejas siguen desapareciendo. Hemos tenido casos de gente que también está perdiendo abejas por el CCD y que no han usado ni están cerca de pesticidas. Tenemos apicultores que practican el cultivo biológico que también pierden abejas. Es posible que los insecticidas tengan un importante papel en la mortalidad de la colonia pero no creo que sean la causa directa del CCD. Sea como sea que los productos químicos afecten a las abejas lo que se llevan hasta el panal también nos afecta a nosotros. El néctar que recolectan suele acabar en nuestros platos en forma de miel el producto estrella de estos animales. En Francia la miel forma parte de una larga tradición. Y en el sur las flores de lavanda de Provenza les proporcionan a las abejas el material idóneo para producir una de las mieles más apreciadas del mundo la de lavanda. Cada mes de julio las colonias se cubren de hileras de flores de lavanda. Los apicultores llevan a las abejas para que se deleiten con un néctar aromático y para obtener la miel de lavanda que producen posteriormente. las abejas almacenan el néctar que han recolectado regurgitándolo junto a una saliva rica en enzimas dentro de las celdas de la colmena. Las obreras ventilan las celdas para evaporar el agua que contienen y cuando la miel ya está lista la sellan con cera. Los humanos hacen más de 6.000 años que cosechan miel. los egipcios ya transportaban las colmenas de las abejas por el Nilo y nuestra historia de amor con el líquido dorado producido por las abejas se muestra en las pinturas prehistóricas que se encuentran en distintas cuevas. La miel es una de las maravillas de la naturaleza tiene propiedades antibacterianas por eso nunca caduca. La cantidad de miel que una colmena produce es un signo claro de la fuerza de esa colonia de abejas. Una baja producción de miel también puede indicar que las abejas sufren otra enfermedad que algunos científicos afirman que da pie al CCD la malnutrición. Andalucía España 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 tiene el mayor número de apicultores que trabajan con fines comerciales de toda Europa negocios que peligran con el CCD. En 2006 España sufrió una grave crisis cuando cientos de miles de colmenas desaparecieron misteriosamente. Este año la situación ha mejorado pero los apicultores siguen pagando las pérdidas del año anterior. AVEA son importantes porque mismo en este parque el 70% de las plantas son polonizadas por insectos. Si desaparece ese 70% de plantas que necesitan polonización te harían de existir. En la Universidad de Córdoba la malnutrición es uno de los principales sospechosos que están investigando. Los investigadores estudian si una alimentación pobre de las abejas puede conducir al CCD. Creen que las abejas que tienen que polinizar grandes monocultivos sufren malnutriciones debido a una dieta basada en un solo cultivo. Sería algo similar a si nosotros quisiéramos tuviéramos una mascota un perro por ejemplo y lo alimentáramos exclusivamente a base de pan y el perro desarrollara una enfermedad carencial. Sería lógico ¿no? Pues las abejas cada vez le ocurre eso más. El equipo español no cree que la investigación del CCD logre aislar una sola causa para justificar la crisis. Siguen pensando que se trata de una conjunción de varios factores desde los pesticidas hasta los parásitos pasando por la malnutrición han sido los culpables de este problema debilitando a las abejas y haciéndolas vulnerables a las infecciones. puede que estén más amenazadas de lo que los científicos pensaban. Distintos gobiernos de todo el mundo se han unido en esta investigación canalizando los fondos de emergencia para resolver el caso. Pero mientras los apicultores siguen alarmándonos los gobiernos dicen que se trata de algo habitual. Londres, Inglaterra. Mientras el CCD sigue haciendo desaparecer abejas en Estados Unidos y en otros lugares de Europa estos apicultores también se dan cuenta de que sus abejas están desapareciendo. normalmente se le da un golpe suave a la colmena para ver que todo va bien ya que en invierno no salen pero no pasó nada entonces la abrí y vi que no había nada. Otras personas en Inglaterra ya habían advertido de que las abejas tenían problemas. No creo que hay ninguna duda porque ha habido grandes pérdidas de abejas en los últimos años en varios lugares del mundo. Si todos estos casos tienen una causa común es algo que tendrá que decidirse tras las investigaciones y en este país podemos decir que muchos de los apicultores han perdido grandes colonias de abejas durante el último año. A pesar de estas desapariciones el gobierno británico cree firmemente que el CCD no ha llegado a las costas británicas. No creemos que en el caso de Inglaterra se pueda hablar de CCD todavía. Las desapariciones de abejas en invierno parece que han aumentado lentamente pero hay que controlarlo de manera exhaustiva. No creo que hayamos tenido desapariciones anormales en los últimos dos años. Algunos apicultores consideran que el gobierno no está haciendo lo necesario para afrontar este problema. Abejas, unos insectos pequeños no les preocupan. Se preocuparán cuando sea demasiado tarde. para mucha gente en todo el mundo el impacto potencial del CCD es muy difícil de cuantificar. La pérdida de frutas y verduras incluso de plantas que come el ganado que nos da la carne y la leche. Básicamente las plantas con flor se desarrollan gracias a las abejas. Se necesitan unas a otras para sobrevivir. Sin las abejas sin estos polinizadores no tendríamos ni frutas ni verduras. Solo tendríamos las plantas que se polinizan con el aire a no ser que se contratara a millones de personas para polinizar las plantas manualmente. Los humanos realizando las tareas de las abejas. Parece una escena imposible de un oscuro futuro pero hay un lugar en el que el futuro se ha trasladado a la actualidad. Beijing, China. En China las abejas son un gran negocio y este país exporta todo lo que las abejas producen. Miel, cera, veneno, polen e incluso un componente rico en proteínas llamado jalea real. con el que las abejas alimentan a las larvas. Todo esto se prepara y se empaqueta para el consumo humano. China exporta el 90% de la jalea real que se consume en el mundo. Unas 13.000 toneladas al año. La mayor parte se usa en cremas para la piel y artículos de farmacia. Pero parte también llega a los apicultores de Estados Unidos que alimentan con ella a las larvas en operaciones de cría. Puede que China sea la capital de los productos de las abejas pero hay una región del país en la que las abejas han desaparecido por completo. La provincia de Sichuan del Sur. En el condado rural de Haniguan las peras son el futuro local por excelencia. Los perales cubren las montañas y llegan hasta los valles. Y en el centro de la ciudad la diosa de los perales concede su eterna bendición a las cosechas anuales. Parece que funciona. Haniguan produce el 80% de las peras que se consumen en la región. Cada año en el mes de agosto los árboles están llenos de frutas que envuelven individualmente para proteger de los insectos. Una familia media cosecha unas 5 toneladas de peras. Pero no deben agradecer la abundante cosecha a las abejas. Estas desaparecieron hace mucho tiempo. A principios de los años 80 el uso sin control de pesticidas acabó con la población de abejas de la región y mató a las plantas que las alimentaban. la producción de fruta caía en picado y los agricultores miraban desesperados cómo se quedaban sin su sustento. Escribí una carta a Beijing y me contestaron que tenía que polinizar manualmente porque era un trabajo que hacían los insectos que habían muerto por los pesticidas. Ahora tiene que hacerlo usted. Actualmente cada año en el mes de abril los agricultores tienen que hacer el papel de la abeja y no es tan fácil como parece. Empiezan recolectando y preparando el polen manualmente. Tienen que raspar las anteras la parte masculina de la flor para obtener el polen. Lo secan durante dos días. Cuando lo tienen preparado los polinizadores humanos salen a trabajar. El doctor Tan Ya de la Universidad de Sichuan ha estudiado el proceso polinizador que realizan los agricultores de Haniguan. Hoy va a ver los frutos de su trabajo. La primera vez que oí hablar de esto no me lo creía porque es un trabajo que realiza la naturaleza las abejas. Con tan solo un palo de bambú y unas cuantas plumas de pollo Kao Xinjuan reproduce el cuerpo de una abeja. Con un poquito de polen un pequeño toque es suficiente para polinizar las flores. las flores de los perales una a una. Una colmena de abejas puede polinizar hasta tres millones de flores en un solo día. El ser humano solo poliniza treinta árboles. Es un proceso muy cansado y caro que antes les proporcionaban gratis las abejas. Ojalá volviéramos a la manera natural. Ojalá regresaran las abejas porque esta situación es muy difícil para nosotros. Sustituir a las abejas melíferas por personas en los Estados Unidos costaría más de 90.000 millones de dólares al año. Incluso aquí en Haniguan la polinización manual no será sostenible durante mucho tiempo. Para los agricultores que realizan la polinización manual aún es factible pero China está cambiando rápidamente y la mayor parte de los jóvenes se trasladan a las ciudades. Creo que en poco tiempo en 10 o 20 años será muy difícil realizar la polinización manual. La historia de Haniguan nos da una idea de un terrible futuro sin abejas y sirve para recordarnos que son insustituibles. No hay ninguna manera artificial de sustituir la polinización. Ni siquiera se han hecho esfuerzos para desarrollar ningún método. Se están probando cosas, máquinas que funcionan con viento, otros aparatos con sistemas de vibración que se han usado en los invernaderos pero nada funciona tan bien como las abejas. No podía suscitar mayor interés entre los investigadores que estudian el CCD. Y de regreso a Nueva York, menos de ocho meses después de empezar el estudio, los científicos realizan un gran descubrimiento. Las pruebas de ADN han logrado aislar un único sospechoso, un virus presente en casi todas las colmenas con CCD. Es un virus que hasta ahora solo se había encontrado en Israel. Se llama virus israelí de parálisis aguda, IAPV. El equipo cree haber encontrado al culpable. Pero ahora se enfrentan a una cuestión mucho más complicada. ¿Cómo llegó el virus a Estados Unidos? Los resultados de todas las pruebas parecen apuntar hacia el mismo lugar. Australia. Investigadores y aficionados a las abejas de todo el mundo se reúnen en una conferencia anual sobre este tema, el Apimondia. Pero este año una sombra amenaza con aguar la fiesta. El equipo investigador del CCD acaba de exponer sus progresos. que el problema de colapso de colonias puede haberse desencadenado por un virus que han encontrado en las abejas australianas. El doctor Jeff Pettis del Departamento de Agricultura de Estados Unidos se dispone a hablar del tema del CCD. Buenas tardes. La noticia ha hecho que este tema sea especialmente delicado. El doctor Pettis explica cómo se descubrió el virus y los exportadores australianos se inquietan. Encontramos este virus en particular en abejas empaquetadas que llegaron a Estados Unidos procedentes de Australia. Las separamos antes de que fueran introducidas en las colonias de abejas de Estados Unidos. Las separamos directamente de los paquetes. Espera calmar los ánimos diciendo que los descubrimientos aún no son concluyentes. Aún hay un par de factores por descartar. El virus puede ser solamente un indicador o puede estar funcionando como agente patógeno. Eso aún hay que determinarlo. El doctor Pettis dice que aún es temprano para poder decir en qué lugar se originó el virus. ¿De dónde venía el virus? Una de las cosas de las que tendemos a olvidarnos es que también encontramos el virus en jalea real que procedía de China. Pero decimos que estaba presente en abejas de Estados Unidos, de Australia y de China. La pregunta es ¿de dónde viene y quién lo tenía primero? Eso aún hay que resolverlo. Ahora los científicos tendrán que empezar a trabajar para entender el virus y para desarrollar una manera de luchar contra él. Uno de los planes es usar abejas africanizadas que son muy agresivas para conseguir una nueva raza de abejas que resistan todo tipo de enfermedades. Las abejas africanizadas suelen ser muy resistentes a los virus. Si pudiéramos seleccionar esos rasgos que hacen que sean resistentes y ponerlos en abejas dóciles, si pudiéramos librarnos de esa agresividad, seguramente obtendríamos una raza de abeja mucho más resistente. Los científicos afirman que desarrollen el método que desarrollen, las abejas se enfrentan a más de una amenaza. Hay algún factor más aparte del virus. Este virus puede estar causando el CCD, ser la gota que colmó el vaso. Si el CCD es el resultado de muchos factores, quizás este fue el que hizo rebosar el vaso. Pero está claro que solamente el virus no es razón suficiente para que desaparezcan polinizadores en todo el mundo. las abejas melíferas siguen teniendo problemas. Que encontremos una cura para el virus no quiere decir necesariamente que la población de abejas se recuperará. Habrá más problemas por resolver. Aunque el futuro de las abejas no está claro, el problema de colapso de colonias ha hecho que no pasemos por alto el valor de este animal. El CCD ha puesto de manifiesto que las abejas están en peligro, pero mueren muchas abejas a diario. Llevan 20 o 30 años muriendo muchas y es importante que estemos pendientes de su salud. Si hay algo positivo en todo esto es que a partir del CCD los medios y el público en general le han prestado más atención a este tema. La gente se está concienciando de lo importante que son las abejas y los polinizadores. Los apicultores esperan para ver si este invierno un año después de su aparición el CCD vuelve a causar estragos. Dejan claro que nunca hemos tenido tanto en juego. Estamos muertos de miedo porque un tercio de lo que nos llevamos a la boca lo hacemos gracias a la abeja. A largo plazo puede ser algo muy preocupante para nuestra supervivencia. Las abejas polinizan todos esos alimentos de los que los nutricionistas nos recomiendan aumentar el consumo fruta, verdura y frutos secos. Aún tendríamos pan pero se perderían todos los colores y la vitalidad que serían muy difíciles de conseguir y mucho más caros. Ya podemos prepararnos para comer solamente copos de avena si no tenemos a estos polinizadores. Creo que todos como planeta deberíamos estar preocupados por esta situación. La gente dice que podrían pasar comiendo trigo y maíz pero perderíamos todo el resto que hace que la vida sea mucho más especial. Actualmente los científicos controlan exhaustivamente las colmenas destinadas a uso comercial. Hasta el invierno no sabrán si las colonias siguen estando mal. si siguen desapareciendo a este ritmo la población de abejas en Estados Unidos desaparecerá por completo en 2035. a este ritmo